hola amigos bienvenidos a otro vídeo más aquí nos encontramos de nuevo gracias por ver nuestros vídeos gracias por siempre estar comentando aquí en nuestros vídeos con mi esposa pues sean bienvenidos a este vídeo más que yo quiero compartir con ustedes ahorita quiero platicar un ratito un momento con ustedes y bueno ahorita yo estoy en la casa aquí estoy con mi mamá mi esposa no se encuentra conmigo ella está allá con mi suegro bueno el motivo del vídeo yo estoy aquí porque vine a traer a mi mamá en el cumpleaños de dylan porque hoy se va a celebrar lo que es el cumpleaños de dylan como ustedes siempre han comentado porque no no llega mi mamá porque no llega mi familia pues no es que nosotros no queremos sino que es por la distancia que siempre hemos dicho ustedes pero esta vez sí bueno le dije a mi mamá que tenía que ir y pues ella me dijo que estaba bien solo que por la distancia pero bueno nos quedamos en un acuerdo que yo tenía que venir a traer a ella porque la verdad que está lejísimo por esa razón que yo estoy aquí y ahorita son a las 4 a las 4 20 de la mañana ahorita nos vamos a salir mi mamá están caminando con mi hermana y lo otro que también quería platicar con ustedes es que mi hermano el ciego no va a poder ir por unas cosas que él tenía que hacer entonces no es porque él no quiere ir él quería ir bueno simplemente que llegó unas cosas que tenía que hacer él aquí por eso no va a dar tiempo porque si ya va a salir más tarde pues ya no va a llegar porque a las 2 y media vamos a empezar lo que es el cumpleaños de dylan pues ojalá que me vayan a entender que me vayan a a comprender por qué bueno a el ciego también porque él no no va a poder ir allá con nosotros con bueno en el cumpleaños de dylan y bueno vamos a esperar sólo quería platicar eso un rato con ustedes tal vez voy a grabar un poquito en el camino solo que apenas me levanté apenas me levanté porque ahorita es bueno hace un poco de frío porque bueno estamos en tierra fría y bueno esperemos que vayan a seguir viendo los vídeos porque vienen más vídeos donde va a llegar mi mamá y bueno viene a traer a mi mamá aquí no sé tal vez hasta las 9 10 de la mañana vamos a llegar no lo sé porque está un poco lejos pero que se puede hacer lo bueno que bueno mi mamá va a llegar y mi hermana también va a ir allá a conocer continuamos el vídeo y bueno pues continuamos el vídeo que estaba platicando un rato con ustedes hace rato y ahorita ya estamos aquí bueno solo vino mi hermana mi mamá ahí está mi mamá pues estamos ya ya muy cerca tal vez ya estamos ya a medio camino estamos en san lucas tolimán ahora que estamos en bueno el volcán tolimán está enfrente de nosotros ya ya estamos aquí en el carro pues tal vez en unos tal vez una hora hora y media por ahí vamos a llegar hasta allá bueno con mis suegros pues ojalá que vayan a seguir viendo los vídeos lo que yo quiero compartir con ustedes para que para que miren también que si bueno vinieron conmigo pues como dije hace rato que ustedes siempre han comentado que porque no llega mi mamá porque porque ella se queda allá y nosotros allá pues ustedes tienen razón usted tiene razón pero como bueno ella también por el calor no tal vez ustedes dirán que yo estoy quejando mucho del calor pero bueno no no solo yo pues mi mamá también porque nosotros no estamos acostumbrados a lo que es el calor nosotros estamos más acostumbrados al frío porque bueno nacimos y crecimos ahí y mi mamá también pues más mi mamá porque yo he visto que ella se debilita bastante cuando cuando siente mucho calor y pues hay así como mi suegra y mi suegro pues me imagino que también casi no aguantan el frío porque ellos están acostumbrados al calor que bueno nacieron ahí también pues ahí está entonces ojalá que les vayan a gustar los vídeos porque van a venir más van a ver más vídeos también vamos a a grabar cuando vamos a celebrar lo que es el cumpleaños de dylan van a haber muchos invitados pues es una sorpresa parte de todo lo que va a pasar ahí pero bueno vinieron aquí mi hermana mi mamá pues lamentablemente que también mi papá ya no está por eso que él ya no está aquí con nosotros porque si él estuviera aquí con nosotros aquí en el mundo pues él estuviera aquí él siempre nos ha acompañado pues yo me siento un poco mal yo me siento un poco triste porque es el primer nieto de mi papá y su primer año también pues no ya no lo conoció mi papá ya no lo no lo miró pues mucho menos va a estar aquí con nosotros en su primer año pues yo me yo me siento un poco triste pero que se puede hacer porque me trae muchos recuerdos aquí donde estamos ahorita yo me acuerdo que hemos pasado aquí cuando conocí a dylan la primera vez y todo todo lo que que pasamos pues ahí está mi mamá estaba mi papá también hace dos años que pasamos aquí pues ya nos ya no se puede hacer nada ya no está pero se siente uno triste pero que se puede hacer ojalá que si él está en el cielo está en donde donde está pues la verdad yo no sé dónde está sólo dios sabe dónde está pues ojalá que se que se siente tan orgulloso que se siente tan feliz también porque bueno nosotros estamos aquí nosotros lo extrañamos lo queremos pero dios sabrá cómo pasa las cosas y bueno pues ahí está voy a enseñar un poquito donde donde estaba ahí está y bueno pues como pueden ver nosotros ya estamos aquí bueno mi mamá no no quiso bajar porque bueno hay un poquito de aire como pueden ver ahí está está corriendo mucho aire ahorita pues con nosotros está peor está peor lo que es el frío el aire pues está corriendo bastante pero a mí me trae muchos recuerdos pasar por aquí por estos lugares tan bonitos está el como se llama yo no sé exactamente si es el volcán pero la verdad es que está está bien bonito están pasando los camiones ahí a mí me trae muchos recuerdos porque hace como dos años algo así exacto que que pasamos aquí con mi papá cuando yo fui a conocer a darín fuimos a conocer allá donde donde la conocí a ella pues estuvimos aquí en estos lugares aquí comimos aquí con con mi papá con mi mamá pero lastimosamente otra vez que ya no está con nosotros pero él no 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 es porque no quiere estar con nosotros si él estuviera pues me imagino que estuviera con nosotros pero ya no está pues uno se siente muy triste la verdad uno como hijo se siente muy triste porque uno necesita de su papá de su mamá necesita de las personas que que lo quiere pues yo la verdad lo necesito bastante lo necesito bastante pero que se puede hacer no se puede hacer nada pues ojalá que como dije hace rato ojalá que él esté feliz esté así tranquilo donde donde quiera que esté porque me imagino que también si él estuviera aquí con nosotros estuviera contento estuviera feliz ya que es el cumpleaños de su su primer nieto a él le hubiera gustado si estuviera aquí con nosotros pero bueno ya no se puede hacer nada y pues ojalá que ustedes me comprendan me me entiendan que es que si uno la verdad se siente uno triste yo la verdad yo yo me siento muy triste porque en serio que yo lo necesito aquí yo lo necesito en estos momentos estamos en un momento feliz para mí es un momento feliz porque es el primer año de mi hijo y también necesito de mi papá pero bueno ya no ya no se puede decir nada ya no se puede hacer nada solo lo que yo deseo que esté bien que esté tranquilo que no bueno la verdad no se ya ni se que decir pues bueno ahí está pues tal vez voy a poner una foto aquí ya en este video donde estuvimos con él hace dos años exactamente tomamos unas fotos aquí que cuando estuvimos aquí en este lugar pues él estuvo aquí con nosotros acompañándonos aquí comemos algo aquí tan tempranito es lo que yo quería platicar con ustedes y pues ojalá que sigan viendo los videos porque como dije que van a venir más videos ahorita vamos a ir a hacer algo que nos encargaron hacer con mi mamá con mi hermana y yo pues nosotros vamos a encargarnos en ir a traer unas cosas pues ojalá que que nos acompañen a traer lo que vamos a traer al ratito bueno pues yo creo que voy a dejar el video aquí tal vez no sé si expliqué bien o no expliqué bien pues ojalá que me entiendan que me comprenden tal vez no expliqué bien pero bueno es lo que yo quería platicar un rato con ustedes gracias por acompañarme gracias por estar aquí presente siempre y comentar en los videos y nos vemos en otro video